¡Hey! Hace poco subí curiosidades del personaje de Rasputin según la guía de Shumatsu no Valkyrie, y ahora le toca al famoso genio de la electricidad, Nikola Tesla. Muchas gracias a quienes participaron de la encuesta para hacer posible este video. Así que sin más, ¡let's go! En primer lugar, encontramos la página de Tesla junto a la del comandante Leónidas, de la misma forma que con Rasputin hay una fotografía histórica del inventor y algunas citas y frases que acompañan la descripción de este científico. La guía empieza señalando que Tesla es apreciado como científico y que incluso supera al inventor Thomas Edison, y que su nombre ha empezado a estar nuevamente en boga debido a la película Tesla Edison's Fear Genius, en donde se destaca su genialidad, aunque a día de hoy muchos de sus logros siguen siendo un misterio. Tesla nació en 1856 en el Imperio Austriaco, ahora República de Croacia. De tu curioso que encontré mientras investigaba sobre este científico es que a la edad de 3 años, mientras acariciaba el lomo de su gato, el roce de su mano produjo una lluvia de chispas y quiso averiguar cuál era el motivo, por lo que acudió a su padre, un sacerdote ortodoxo quien le explicó que se trataba del mismo fenómeno que ocurría en los árboles durante una tormenta, es decir, la electricidad, lo cual llevó a Nikola Tesla a que pasara toda su vida investigando sobre ella. La misma guía menciona que contó con un cuerpo y sentidos bastante agudos. Hay muchos episodios sobre Tesla, pero el principal tiene que ver con su batalla con Edison, el científico inventor. Tesla se mudó a los Estados Unidos en 1887, en donde Craig patenta el motor de corriente alterna, la cual nació con la finalidad de llenar los vacíos y limitaciones que presentaba el modelo de corriente continua de Edison. Cabe mencionar que en aquella época todos los motores eléctricos usaban este modelo de corriente continua, y que era Edison justamente el único que podía fabricar esos productos eléctricos, es decir, monopolio por parte de Edison. Sin embargo, el modelo de corriente continua de Edison tenía ciertas limitaciones, como que el rango de alcance era muchísimo menor, es decir, no podía transmitir electricidad a largas distancias, y también el voltaje era menor comparado con el modelo de corriente alterna. Aún así Edison defendió su modelo a capa y espada, ya que de ninguna manera iba a permitir que un joven extranjero que acababa de llegar a la ciudad le arrebatase la fama e hiciese peligrar su imperio. Tesla entonces se topó con una salvaje campaña de difamación por parte de Edison. Al principio de su carrera, la invención de la corriente alterna fue un gran éxito, ya que Tesla encendió una bombilla en su mano, siendo la primera vez que se utilizaba y lo que se conocería después como lámpara eléctrica. Se desconocen los detalles de este espectáculo, lo que aumenta el misticismo de la obra de Tesla. Por otro lado, la fotografía de Tesla leyendo en medio de las tremendas chispas de su alternador se ha convertido en un ki visual de él. En 1898, Tesla utilizó un oscilador que él mismo inventó para hacer vibrar un material de acero de dos pies de largo y dos pulgadas de espesor, rompiéndolo con la resonancia. El científico incluso llegó a proponer la construcción de un dispositivo que partiera en dos a través de la resonancia los edificios, los puentes e incluso la tierra. Es en ese mismo año, 1898, que se presentó a la primera exhibición eléctrica que se realizó en el Madison Square Garden de New York con un invento llamado telautomation. Se trataba de un bote en miniatura controlado a distancia por radio. Tesla intentó vender su idea al ejército estadounidense, pero en aquel entonces la marina mostró poco interés. Lo que Tesla quería era crear una red de comunicación inalámbrica, en donde incluso pretendía comunicarse con Marte, ya que este inventor creía en la existencia de seres de otros planetas. Muchas de estas ideas fueron dejadas atrás y fue en 1943 que Tesla murió. Dato curioso de la guía, menciona que Tesla era popular entre las mujeres, ya que era un hombre apuesto, sin embargo tenía problemas para comunicarse. Hablando específicamente de su contribución o poder en su batalla en el Ragnarok, se precisa que no tiene historial de haber practicado artes marciales. Sin embargo, su participación en el Ragnarok será una batalla que nadie puede imaginar, utilizando la aplicación de espectáculos eléctricos y el transformador de alto voltaje, de alta frecuencia, llamado transformador Tesla. Al leer esto, solo puedo inferir que si Tesla puede usar su ingenio o en todo caso puede usar a su favor la electricidad, sería bastante interesante ver en acción cómo podría canalizar el voltaje. Si es que su arma sería este transformador, el cual realmente lo dudo porque es un artefacto bastante grande, o en todo caso que sea su Valkyria quien a través del Volun condense este invento y lo deje usarlo a su antojo, adhiriéndolo de forma intrínseca a sí mismo. La frase que acompaña al personaje en la guía es la siguiente, Ahora el futuro es de ellos, pero lo que derramé en mi corazón es únicamente mío. Antes de finalizar, revisando la lista de Valkyrias que se menciona en la guía, hay un nombre que podría bien hacer match con el poder de Nicola. Mist, una de las Valkyrias que se menciona en el poema de Grimnir, significa nube o niebla. Si esto se puede extrapolar a un significado literal, en donde las nubes y la niebla se forman a través de partículas de agua, el cual es un gran conductor de la electricidad, entonces podríamos determinar que esta Valkyria podría ser la Valkyria de Tesla. Ella misma podría ser el catalizador de su transformador Tesla. Sería brutal que este científico pudiera tener la capacidad de crear niebla o tormentas eléctricas alrededor de su oponente, o que pueda ser capaz de usar la electricidad como rayos. Realmente sería espectacular de ver. Bueno, hasta aquí dejo el video. Porfa, dejen en los comentarios qué opinan sobre el futuro combate de Tesla. ¿Qué tipo de poder creen que tenga? Y si es que tienes otra teoría con respecto a su batalla y Valkyria, déjalo porfa en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Para el siguiente Destripando la guía de Shumatsu, dejen en los comentarios a su Aigener favorito. Nos encontramos en otra ocasión, hijos de Adán. Adiós. Adiós.